Eeeh Eeeh ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio del RoadTour Rusia 2018 Bienvenidos al final De esta magnífica serie, que va a durar 50 episodios clavados Increíble, ha sido Ha sido increíble, no estaba nada preparado, ni muchísimo menos Pero 50 episodios Clavados a los que hemos acabado teniendo de esta magnífica serie En la que hemos hecho un repaso En profundidad Podríamos decir De los 8 grupos que van a A disputar pues el Mundial de Rusia 2018 que empieza Empieza dentro de poco, empieza la semana que viene Empieza la próxima semana Y como digo, pues hemos hecho un gran repaso Yo creo aquí de De estos 8 grupos Y la verdad es que ha sido una serie muy interesante Para mi ha sido una serie muy interesante Si que es verdad que no ha sido la serie con más apoyo Pero creo que también se debe a que ha sido una serie diaria Muchos episodios eran muy largos Y yo creo que ha sido ese el factor Un factor determinante a la hora de que No hayáis seguido tanto esta serie Ayer por ejemplo Ayer fue una locura Porque estuve grabando del grupo X Y de repente cuando me puse a editar Me di cuenta de que era una hora de vídeo Y es como... Pues es una hora de vídeo ¿Y qué hago? Bueno, tenía la idea de hacerlo en directo Pero digo, lo hago en vídeo Y durará menos Imagino, ¿no? En un directo pues habría sido Bastante tiempo Habría sido dos horas, tres, ¿eh? En un directo habrían sido dos horas, tres Pues... Probablemente, ¿no? A no ser que hubiese ido a toda hostia Pero... Yo pensaba que en el vídeo iba a durar menos Y al final casi una hora de vídeo, ¿no? Al final... Yo creo que habría salido más rentable hacer un directo, ¿no? Pero ya... Era tarde Así que nada Grupo X que tuvimos ayer, ¿no? Ese grupo con... Las selecciones, ¿no? Que estaban fuera del mundial, ¿no? Cuatro de las selecciones más importantes Que no iban a participar en este mundial de Rusia Y la verdad es que ha sido una serie muy interesante Y ahora lo que nos toca ver Es el rendimiento que han tenido los diferentes grupos, ¿vale? En esta serie En este modo carrera que hemos tenido, ¿no? Y... Vamos a ver cuál ha sido el mejor grupo Cuál ha sido el peor El que más iguales ha marcado El que más partidos ha ganado Y... Cuántos títulos hemos ganado, ¿no? En total Entre todas... Entre todos los grupos, ¿no? Vamos a ver muchas cosas interesantes, ¿vale? Y lo vamos a ver todo... ¡Ya! Vamos a ver ya Vamos a ir al... A este Excel A esta plantilla Maravillosa Magnífica Y... Y bueno, ya que ya estáis viendo cosas, ¿no? Mi... La cámara la he puesto abajo a la derecha Creo que es el sitio donde menos molesta Pfff... No lo tengo demasiado claro, la verdad Pero bueno, se va a quedar ahí Y... O está para... O está para algo Pero bueno, como yo voy a estar hablando y comentando todo Pues no creo que... No creo que sea muy... Muy problemático, ¿no? Tenemos a la izquierda, ¿vale? Los ocho grupos, ¿vale? Nueve Nueve si contamos el grupo X, ¿vale? Tenemos los nueve grupos Y en rojo están marcadas las selecciones con las que he jugado mundial, ¿vale? Eh... Sabéis que no he jugado mundial en todos los grupos Pues de hecho, no he jugado mundial casi ninguno He jugado... Cuatro mundiales De nueve Cuatro mundiales de nueve Menos de la mitad He jugado... Y como estáis viendo En los tres primeros grupos, ¿no? Pues no se da la casualidad De que en los tres primeros grupos Sí que... Sí que hemos tenido mundial, ¿no? Con Uruguay, con Portugal Y con Francia Y ya después hasta el grupo X Con Italia No hemos vuelto a jugar un mundial, ¿no? Eh... Los cinco grupos ahí restantes, pues... No hemos jugado al mundial Porque no ha llegado ninguna de las selecciones De esos grupos De hecho, creo que en el grupo D Si no me equivoco El grupo de Argentina Sí que jugamos el mundial con Italia Pero... Claro, eh... Con Italia No... No cuenta, tío Y al final, eh... El tema del mundial Sí que ha sido... Yo creo que para mí ha sido determinante A la hora de decidir el grupo ganador, ¿no? Yo no lo he decidido Ya sabéis que esto lo he hecho con algoritmos Con algoritmos y tal Y... Y nada, tío Pues cada... Ronda, ¿no? Que avanzábamos a lo mejor en la Champions En la Copa En la Carabao Cup O cada posición... Eh... Más alta que quedásemos en Liga Pues... Sumaba más puntuación, ¿no? Y al final son todos valores objetivos Y... Y yo no voy a ser el que va a decidir ¿Cuál es el grupo ganador? ¿Vale? Vamos a ir viendo Vamos a hacer un repaso De lo que han sido los nueve grupos, ¿vale? Los grupos... Las selecciones las estáis viendo ahí ya No... No creo que haya nada más que comentar Y tenemos ahí... Eh... Los resultados, digamos De cada grupo Al final la Europa League La puse Hemos tenido la suerte De que no hemos tenido que jugar ninguna Europa League Y digo la suerte Porque haber caído en ese grupo de Champions Habría sido... Una catástrofe, ¿no? Así que es verdad que creo que hay grupos en los que hemos pasado segundos Creo que sí, en algún grupo hemos pasado segundos Pero nunca, nunca hemos caído a la Europa League Y eso... Oye, pues es algo a tener en cuenta Porque hemos tenido grupos muy malos Lo vamos a ver ahora El grupo A En la Champions llegamos a octavos, ¿vale? No pasamos a octavos Llegamos... Pasamos a la fase de grupos Y caímos en octavos de final, ¿no? En Liga Acabamos sextos La peor clasificación En Liga Pertenece a ese grupo A ¿Por qué? Vale, yo creo que esto tiene una explicación clarísima La explicación es que Los cabezas de serie Del resto del grupo Son cabezas de serie sin condiciones Y el cabezas de serie del grupo A Es la anfitriona del mundial que es Rusia Si el mundial o se disputase en Rusia Rusia no sería cabeza de serie Y tendríamos... Eh... Un grupo mejor, ¿no? Eh... Tendríamos a lo mejor como cabeza de serie Pues a España En vez de a Rusia Por ejemplo, ¿no? Eh... Y es por eso que... Que el grupo A Pues salió como salió, ¿no? En la FCAP llegamos a la final Estuvimos a punto de ganar Uno de los títulos En la Carabao Cup Caímos en octavos Y en el mundial Llegamos a cuartos con Uruguay La verdad es que el mundial Es la peor clasificación en el mundial Todo hay que decirlo Pero... Bueno, por lo menos disputamos el mundial, ¿no? Cosa que hay cinco grupos En las que... En los que no... No lo hemos hecho, ¿no? Así que, bueno, pues... Ahí queda el grupo A Que sin duda Fue uno de los peores Vamos con el B Porque el B Fue uno de los grupos más interesantes, ¿no? Fue el primer grupo que hicimos El grupo de España Y llegamos a... A semifinales en la Champions Que... Oye, pues no está nada mal Ganamos la liga Vale, ganamos la liga Ganamos También la FCAP hicimos el doblete Ni tan mal Caímos en cuartos La Carabao Cup Que, bueno, pues... Pues caímos y ya está Y llegamos a la final del mundial Con Portugal, oye Creo que la verdad es que El grupo B fue el primero Pero también ha sido uno de los mejores Ahora veréis las puntuaciones, ¿vale? Y sin duda Uno de los mejores es el grupo B En el grupo C Un grupo C brutal, ¿no? Llegamos a la final del mundial Ganamos la liga Ganamos la FCAP Hicimos el doblete Estuvimos a punto De hacer el triplete De hecho, estuvimos a punto De hacer el póker Contando el mundial En el que también llegamos A la final con Francia Pero bueno, la verdad El grupo C es uno de los mejores Sin duda Grupo D El grupo de Argentina Que llegamos a cuartos del Champions Que acabamos cuartos en liga Una de las peores clasificaciones Después del sexto lugar Del grupo A Y también el FCAP Llegamos a cuartos Y en la Carabao Cup A semis Fue la primera temporada en blanco Ha habido bastantes temporadas en blanco De hecho De cuatro que llevamos ahora mismo vistas Dos han sido en blanco El A y el D Hay más Hay más Lo veremos ahora El grupo E Como estáis viendo Caímos en cuartos de Champions Cuartos ha sido La media, ¿no? Yo creo que ha sido la media, ¿no? De nuestra Participación en Champions Los cuartos han sido más o menos la media En el grupo E sí Que ganamos la liga Caímos en octavos De la FA Cup Y ganamos Nuestra primera Carabao Cup En el último grupo Que fue este grupo, ¿eh? Ganamos la Carabao Cup Carabao Cup Que se nos había resistido Hasta el momento No disputamos en el mundial En ese grupo, ¿no? En el F El grupo de Alemania Llegamos a cuartos en Champions también Como estáis viendo Ganamos la liga Llegamos a cuartos de la FA Cup Y caímos en dieciséisavos de la Carabao Cup Que eso ya Eso ya Eso ya, tío Cuando te toca afuera la Carabao Cup O en cualquier competición de eliminatoria Que ese partido único Pues es un suicidio, ¿no? Que te toque afuera Es matarte Es matarte Y nos mató, ¿no? En ese caso El grupo G, que es el siguiente grupo de Bélgica e Inglaterra Llegamos a octavos simplemente en Champions Creo que podríamos haber llegado bastante más lejos Pero si no me equivoco Este grupo fue contra el Madrid Contra el que nos tocó en octavos Si no recuerdo mal Acabamos segundos en la Premier Que fue la única clasificación como segundos Y fue la Premier que perdimos en la última jornada Contra Southampton Increíble el Southampton Gran equipo Y también ganamos la FA Cup Bueno, también no Fue el único título que ganamos en la FA Cup, ¿no? Llegamos a dieciséisavos en la Carabao Cup Una gran ronda Una gran eliminatoria sin duda En fin, ese grupo que pintaba triplete Ese grupo pintaba triplete Y acabamos perdiendo la Liga en la última jornada Y en la Champions caímos contra el Madrid ¿Qué queréis que hagamos? Si caemos contra el Madrid Grupo H Que fue el último Bueno, es el último en los grupos del Mundial Donde llegamos a cuartos en final de la Champions Acabamos cuartos en la Liga Una de nuestras peores clasificaciones sin duda Caímos en dieciséisavos en la FA Cup Y en treinta y dosavos De la Carabao Cup Nuestra peor clasificación en la FA Cup Nuestra peor clasificación en la Carabao Cup La segunda peor clasificación en Liga Y la segunda peor clasificación en la Champions Porque al final cuartos Pues es lo segundo peor Lo peor han sido octavos Lo segundo peor son cuartos El grupo H Uno de los peores también Porque Polonia No tiene El poder que tienen otras selecciones Que son cabeza de serie En caso de que ya hemos estado hablando antes No, Francia Argentina Brasil Alemania Bélgica Italia Incluso que no está en el Mundial España No tiene ese potencial Polonia Y... Y se notó, ¿no? Se notó En cuanto a que no tuvimos una plantilla demasiado competitiva Y por último el grupo X Este grupo sorpresa, ¿no? Que hasta hace... Una semana o dos semanas No tenía claro si hacer o no Y al final me decidí de hacerlo en un vídeo Y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Un vídeo de una hora Increíble Este grupo que ha sido... Sin duda ha sido el último Ha sido un grupo inesperado De selecciones que no van al Mundial Y ha sido uno de los mejores Cuidado Semifinales De la Champions Campeones de Liga Cuartos de la FA Cup Campeones también de la Carabao Cup Nuestra segunda Carabao Cup Hemos ganado la Carabao Cup En los dos últimos grupos Increíble Y campeones del Mundial El único Mundial Que hemos ganado Ha sido con el grupo X Con el grupo de selecciones Que no están en el Mundial Completamente Impresionante, ¿no? Y ahora Me voy a callar ya ya Y vamos a ver la clasificación No sin antes Pues hacer un repaso aquí A estos porcentajes Que seguramente no los vais a estar viendo Porque está en la cámara Pero bueno Lo que he hecho ha sido simplemente Calcular un porcentaje De cuántas Cuántos títulos hemos ganado En función de las temporadas Que hemos jugado, ¿no? Y como veis Tenemos Un 0% de Champions Porque evidentemente No hemos ganado ninguna Champions También un 0% de Europa League Porque en este caso No hemos disputado ninguna Europa League Hemos ganado 5 ligas de 9 Lo que es un 55,6%, ¿vale? Por encima de la mitad, ¿vale? Hemos ganado más de la mitad De las ligas que hemos jugado La FA Cup Hemos ganado 3 de 9 Un 33,3% Y la Carabao Cup Hemos ganado también 2 de 9 22,2%, ¿no? Y mundial, pues hemos ganado 1 de 4 No puedo contar 1 de 9 Si no hemos participado En 5 mundiales Evidentemente Hemos ganado un mundial de 4 Lo que hace un 25% De los mundiales ganados, ¿no? Y bueno Hasta aquí todo esto Ya hemos visto aquí Un repaso De todo lo que hemos conseguido Con cada grupo Un poco así Los porcentajes, ¿no? Realmente la liga Es lo único que hemos ganado Más de la mitad De las que hemos jugado Y la FA Cup Hemos ganado 1 de cada 3 Y la Carabao Cup 2 de cada 9 No se puede reducir más eso Así que nada Vamos a ir A ver ¿Cuál es el mejor grupo? ¿Lo podríamos ver aquí? ¿O lo podríamos ver en el resumen final? Directamente Tengo aquí el resumen final preparado Sí, lo podríamos ver en el resumen final Y así lo vemos todo Vale Pues aquí lo tenéis Ya clasificación final El mejor grupo Sí Suena irónico Suena mentira Pero, pero sí El mejor grupo Ha sido el grupo X Por 0,5 Por 0,5 El mejor grupo Es el X Sí Es real, tío Esto es real El mejor grupo De los 8 Y un grupo de selecciones Fuera del mundial Es el grupo de selecciones Fuera del mundial No sé qué queréis que os diga La verdad No sé qué queréis que os diga Es que me parece cachondeo Pero es la realidad ¿Vale? Es la realidad El mejor grupo Ha sido el grupo X Ha sido el grupo De selecciones Que no han estado en el mundial Que no van a estar En el mundial de Rusia 2018 El grupo de Italia Chile Costa de Marfil Y Estados Unidos Es el mejor grupo Es completamente increíble Pero es La maldita realidad Y es que ha sido Es que ha sido una temporada Impresionante Es que hicimos una primera vuelta De 51 puntos, tío Una primera vuelta invictos Con solo 3 empates Y todo victorias, tío Impresionante, ¿no? Es que Si lo comparáis Bueno, vamos a ver El resto de puntuaciones Las tenéis todas aquí También veis aquí, ¿vale? ¿Cuál es el equipo Con mejor promedio de puntos Por partido Que es el grupo E, ¿vale? El mejor grupo Bueno, sí El grupo con mejor promedio De goles a favor Que es de 2 por partido El grupo B, ¿vale? Es el primer grupo que hicimos Y el grupo Con Menor promedio De goles en contra De 0,61 0,61 goles por partido También del grupo E El peor Tanto en puntos Como en goles a favor Como en goles en contra Es el grupo A El grupo A Que ya hemos visto Que ha sido Uno de los peores grupos Pero no el peor El peor en puntuación Ha sido el grupo H, ¿vale? Y es sorprendente, ¿no? Porque en el grupo A Realmente no hemos hecho nada ¿Sabéis cuál es El motivo Por el que el grupo A Está por encima? ¿No lo sabéis? Sí, sí Si lo sabéis Alguno lo sabrá ya Y si no, pues os lo digo El motivo por el que el grupo A No es el peor Es porque con el grupo A Hemos jugado al mundial Y con el grupo H, no Es básicamente Y principalmente Ese motivo No hay otro motivo Por el que el grupo A Esté por encima del H Porque es que Si os paráis a pensarlo El H Hemos llegado más lejos En semifinales Hemos llegado más lejos En Champions Hemos quedado más altos En Liga Sí que es verdad Que hemos caído Muy rápido De la FA Cup Y la Carabao Cup Y eso al final Puntúa negativo, ¿no? El caer tan pronto Pero Sin el mundial Creo que habrían estado Igualados Incluso podría haber quedado Por debajo El grupo A En fin El peor grupo Como estáis viendo aquí Es el H Y ahí tenéis La clasificación final Con los 9 grupos El segundo grupo Ha sido el C El tercer grupo Ha sido el grupo B Que fue el primero que hicimos Y uno de los mejores Sin duda Y ya a partir de ahí Veis que el salto Es de 26 puntos, ¿no? Veis que arriba Están igualadísimos, ¿no? Solo con un punto con 5 De diferencia, ¿no? Entre el primero y el tercero Y ya a partir de ahí Pega un salto de 9 De 9 puntos de diferencia Con el grupo E, ¿no? Digamos que eso sería ya No, no es mitad de tabla No es mitad de tabla Grupo E Está ahí Está ahí el grupo E Y ya después Si mitad de tabla Ahí, ¿no? 10 con 5 9 con 5 El G y el F También se podría contar El D 6 con 5 O 6 con 5 Ya sería tirando para abajo En el grupo D Junto al A Y al H, ¿no? Con 4 con 5 Y 1 con 5 Simplemente el grupo H, ¿no? El grupo H, de hecho Antes de que estuviése el A Era el que tenía peor puntos Peor goles a favor Y peor goles en contra Y tenía puntuación negativa Al final El peor grupo Ha acabado siéndola En esos 3 Factores, ¿no? Digamos Y ha acabado siendo El El peor El H, ¿no? Aquí vemos Bueno, ha acabado siendo el peor Y con puntuación positiva Y no negativa Aquí vemos También Los puntos por partido, ¿vale? Una clasificación De los puntos por partido, ¿vale? Vemos que el grupo E A pesar de no ser el mejor Ha sido el que Más puntos por partido tiene Es sorprendente esto, ¿no? El segundo, evidentemente Es el grupo X Que ha sido el mejor grupo Sin duda Después tenemos también El grupo C Uno de los mejores grupos Y el grupo G Que la verdad es que Sorprende, ¿no? Porque el grupo G está ahí en mitad Y el B, ¿no? Los que están marcados en rojo Están por debajo de la mitad, ¿no? Por debajo de... Del promedio, ¿no? Los que están en verde Pues evidentemente están Por encima de la mitad Y... Por encima del promedio Y... Y los que están en rojo Pues están por debajo del promedio De los nueve grupos, ¿no? De los puntos por partido De los nueve grupos Lo mismo tenemos En el caso de los goles A favor por partido, ¿no? Hay cuatro grupos Que están por encima de la media, ¿no? Que creo que estaban Un 81 Si no me equivoco Y veis que son el B Uno de los mejores El G Que está ahí en mitad de tabla Aunque ha conseguido Buenos números realmente Y también tenemos por ahí Al E Y al X Por supuesto Que no ha sido El grupo más goleador Ni muchísimo menos, ¿eh? Lo estáis viendo ahí El grupo X, tío No ha sido el que mejor puntos Por partido tenía No ha sido El que más goles A favor por partido tenía Ni ha sido El que menos goles En contra por partido tenía Pero Oye Ha sido el mejor grupo, tío Ha sido el que más lejos Ha llegado a las competiciones Ha sido el que más ha ganado Y... Y eso es lo que nos llevamos, ¿no? Aquí vemos lo de los goles En contra, ¿vale? Veis que tiene 0,61 El grupo E Y la verdad es que En goles en contra Solo hay tres equipos Que han encajado Mucho más que el resto, ¿no? Que están por encima Del promedio Que son el B El H y el A, ¿no? El B El B que es sorprendente, ¿no? Porque el B ha sido Uno de los mejores grupos, ¿no? Ha sido el grupo más goleador Pero también ha sido Uno de los que más ha encajado, ¿no? Es increíble Es sorprendente Todas estas estadísticas, ¿no? Realmente no hay mucho más que ver Os puedo enseñar por aquí, ¿vale? Todo lo que... Había aquí preparado, ¿vale? Veis que por aquí El equipo con más victorias Y menos derrotas Ha sido el mismo Y ha sido el grupo E El grupo E Ha sido el equipo Con más victorias Y menos derrotas Menos derrotas 48 victorias Y dan solo 6 derrotas, ¿no? Datos bastante sorprendentes También El grupo A Equipo con menos victorias Solo 30 victorias, ¿no? Son 18 victorias menos Así que es verdad Que en partidos jugados Pues son 3 menos solo, ¿no? Son 3 partidos jugados menos Y ha perdido No ha ganado O ha ganado 18 partidos menos, ¿no? Y ha también perdido 8 partidos más Que el grupo E, ¿no? Que ha sido el mejor en este aspecto La verdad Datos muy sorprendentes, ¿no? También ha sido el grupo A El que menos goles ha marcado Solo hay 2 equipos Por debajo de los 100 goles El grupo H Y el A Los 2 peores Solo esos 2 grupos Han quedado por debajo De los 100 goles, ¿no? Y después tenemos A este mismo grupo A Yuri, Yuri, tío Madre mía Pensaba que tenía ordenado En silencio, pero no El grupo A Que ha sido el que Más goles ha encajado Con 65 Y el grupo E El que menos con 39 También el grupo B Ha sido el que más goles ha marcado Con 134 Y como veis por aquí Pues Aquí tenéis el promedio, ¿vale? El punto partidos Ha salido 2 con 11, ¿vale? Que está bastante bien 1,81 de goles a favor Así que es verdad Que se ha quedado un poco bajo, ¿no? Porque hay grupos 1,61 por ejemplo El grupo A Bastante lamentable Después 1,70 Otro con 1,70 Ha sido bastante bajos Y en cuanto a goles en contra Pues también la verdad Bajo, ¿no? 0,79 No es un promedio de goles en contra Por partido muy alto Y la verdad es que está Muy, muy bien También tenemos aquí Los porcentajes de victorias De todos los grupos, ¿vale? El porcentaje de victorias Es de un 63,6% Dentro de toda la serie, ¿vale? Dentro de los 9 grupos No he hecho el específico de cada uno No, no he hecho el específico de cada uno Pero bueno 63,6% de victorias totales 19,6% de empates Y 16,8% De derrotas En este Road to Rusia 2018 Por aquí tenéis también El mejor y el peor, ¿vale? Bueno, ya lo hemos visto antes El peor en todo ha sido El A Y el mejor en goles ha sido el B Y el E ha sido el mejor Tanto en puntos Como en goles En contra La verdad es que no hay mucho más que ver ¿Vale? De este Road to Rusia 2018 Y me ha encantado, tío Me ha encantado esto De las estadísticas Y todo, tío Me ha encantado jugarlo, ¿no? Como hemos hecho ahí La serie diaria prácticamente, ¿no? Como habéis estado ahí apoyando Los directos creando los equipos La verdad es que es una serie Que me ha gustado muchísimo Y esto de De las puntuaciones De darle puntuaciones A cada Cada logro conseguido Y Todo esto Se puede aplicar Se puede aplicar Se puede aplicar A otras series Quizá a colaboraciones Un modo carrera dual Un modo carrera cooperativo Se podría aplicar Algo así, ¿no? De mirar datos objetivos Para ver quién sería el ganador De un modo carrera dual, ¿no? Contra otro youtuber Contra otra persona, ¿no? Y la verdad es que Es algo que me mola muchísimo Espero que a vosotros También os haya gustado Y La próxima vez Seguramente Si vuelvo a hacer algo Que tenga Puntuaciones y tal Pues seguramente Lo que haga será Hacer un directo con vosotros Y lo elegiremos Entre vosotros y yo Pues elegiremos Todas las puntuaciones Que quedan en cada competición Por ejemplo aquí Os enseño un poco, ¿no? El... A ver Es que aquí hay Muchísimas cosas, ¿vale? Vale H2 Vale, si H2 es campeón Son 10 puntos, ¿vale? La Champions Sumaba 10 puntos Por ejemplo Vemos por aquí La Champions Sumaba 10 puntos Como decía 5 puntos La Europa League La mitad, ¿no? Es que no tiene comparación No, una Champions Con una Europa League También quedar primero Daba 7 puntos No más que la Europa League Pero menos que la Champions También el campeón de Copa 5 puntos Campeón de la Carabao Cup También recuerdo Que eran 5 puntos Y por el Mundial No sé si puse lo mismo Que la Champions O... Sí, por el Mundial Puse la misma puntuación Que la Champions, ¿vale? Por ser campeón del Mundial Y... Por lo de ser mejor o peor Simplemente Un puntillo ahí Para... Para dar un poco más de emoción A todo esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Pongámonos en el caso De que No Hubiésemos tenido El Mundial En ningún grupo ¿Qué habría pasado? ¿Cuál habría sido El mejor grupo? Pues ya estáis viendo Que el mejor grupo Sin Mundiales Habría sido el C El mejor grupo Sin Mundiales Habría sido El Grupo C Y el peor Es lo que decía Entre la y el H Empatados a puntos Empatados El A y el H En puntos, ¿no? En el caso de que No hubiésemos disputado El Mundial, ¿no? Pero al final Sí que hemos disputado El Mundial en algunos grupos Y... Y bueno, pues el X Que ha sido uno de los grupos Que ha disputado el Mundial Ha ganado el Mundial Y ha acabado siendo El mejor grupo En cuanto a puntuación, ¿no? En fin Por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Esta serie Y... En serio Me gusta muchísimo Todo este tema, ¿no? De las estadísticas y tal De dar puntuaciones De hacer datos objetivos Al final Datos objetivos y comparativos Entre unos grupos y otros Y por esto Es por lo que Siempre he cogido al City, ¿vale? Muchos me lo preguntabais Muchas veces He cogido siempre al City Para que esto sea lo más Igualado posible, ¿no? Para siempre enfrentarme a Mónaco Al Anderlecht Y al CSK En la fase de grupos Para siempre enfrentarme A los mismos equipos En el mismo orden Dentro de lo que es la Liga Y evidentemente En las copas Y en las eliminatorias De los Champions No podía No dependía ya de mí, ¿no? Pero en el resto Sí que dependía Y más o menos Pues lo hemos intentado Mantener siempre todo igual, ¿no? En fin Me callo ya Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!